Lo que es mi vida, siempre esperaba Iglesia, para ellos, todos ellos Vale, la música que pida Mi mujer, solada a las mujeres Mi mujer está rodeado de mi vestido A mí hay algunas de colmenos y mi mujer En cambio me ha llenado de cariño Mi madre, alguien me diera Mi arriada, cariñosas de tu brazo Son las mujeres para mí la vida entera Tan importante de mi triunfo y mi fracaso Y en la música indivino se cedió Salón de tu parón para alegrar Del corazón con tu presencia Y hasta la fe ya me cance Como el que brinda una mujer Cuando se entrega sin herida y sin reserva Yo no soy de eso que se siente superior A la mujer, yo te he dejado No se me ha quedado en tu lado Y como dice la canción Hay en el mundo de un parón Que por amor a la mujer no haya llorado Al entrar de lo pequeño donde sabe cual será su trayectoria Tienen la gracia de mandoros al infierno, que quieren con amor robar la gloria. Y si tú tienes una mujer de su ciudad, no todas quieren que la misma felicidad. Cualquier dolor de enamorarme se me quita, tienen dos veces una ciruguesa preferida. Cualquier dolor de enamorarme se me quita, tienen dos veces una ciruguesa preferida. Cualquier dolor de enamorarme se me quita, tienen dos veces una ciruguesa preferida. Cualquier dolor de enamorarme se me quita, tiene dos veces una ciruguesa preferida. Cualquier dolor de enamorarme se me quita, tiene dos veces una ciruguesa preferida. Cualquier dolor de enamorarme se me quita, tiene dos veces una ciruguesa preferida. Cualquier dolor de enamorarme se me quita, tiene dos veces una ciruguesa preferida. Con la justicia para mí, para divertir Participante de mi tiempo y mi maravilloso Y en la mujer, yo no sé si Dios al hombre Me dejaron para alegrar el corazón con su posibilidad Y hasta la vida, pero se concedida Con el tiempo que se entrega a su peligro y su peligro Yo no sé si Dios te siente su peligro Yo no sé si Dios te siente su peligro Hoy mi corazón ya me lo llevo He rotado lleno de tristeza Hoy mi corazón ya me lo llevo He rotado lleno de tristeza Se lo llevo a otra quien lo quiera Este es un amor verdadero Se lo llevo a otra quien lo quiera Este es un amor verdadero De solitario, amigo mío, sé que mucha falta no quisiera De solitario, amigo mío, sé que mucha falta no quisiera Pero me llegó un amor verdadero Pero me llegó un amor verdadero Y me llegó a la hora yo no pío Pero me llegó un amor verdadero Y me llegó a la hora yo no pío ¡Eso!